Pues todo indica que tendremos unos días con bastante lluvia debido a un sistema frontal, además de un leve descenso en temperaturas. Al parecer podríamos tener hasta 4 pulgadas de lluvia, pero mejor vamos con el experto en el tiempo, nuestro meteorólogo Gabriel Torres. Así es, Dariela y Jorge, no pudieron haberlo dicho mejor. De hecho, Dariela, esas 4 pulgadas de precipitación, existe la posibilidad principalmente para nuestras zonas aisladas. Y es que recuerde que San Antonio no está propenso a registrar mucha lluvia y obviamente se forman esas inundaciones en esas zonas. Ahora bien, hoy registramos lluvia, sin embargo, buenas noticias. No llegamos a la pulgada, nos mantuvimos en la media pulgada, como pueden ver en gran parte del condado de Béjar, desde San Antonio, Elote, Síbolo, así como también muy cerca en el área de New Bramples. A esta hora, que son las 10 con 7, en nuestra imagen de satélite radar en tiempo real, podemos ver que todavía se mantienen 4 o 5 gotas de precipitación, pero todavía no empieza lo bueno. De hecho, para mañana es donde estoy pronosticando lo más fuerte. Ahora, si hablamos de temperaturas, verdaderamente impresionante, porque estamos con el índice de calor en los 80 grados en San Antonio. Para nada se siente caliente, 81 en New Bramples, en Del Río, en Igopaz. De hecho, también nos bajó la temperatura, estamos en el rango de los 95, y es que la semana pasada, a esta hora, todavía nos manteníamos en los 3 dígitos. Pero vea, porcentajes de lluvia altos, al menos hasta la próxima semana laboral. Por supuesto, más adelante, yo regreso con su pronóstico extendido. Gracias por estar en Sintonía, San Antonio. Son las 10 de la noche con 14 minutos. Vamos de inmediato con la materia del tiempo. Y comencemos a hablar acerca de la temperatura actual, porque, aunque no lo crean, nos ha bajado la temperatura considerablemente, a diferencia de ayer y de antier. 79 grados en la ciudad. Ya definitivamente, poco a poco, se van sintiendo las condiciones de otoño, aunque todavía oficialmente no hemos entrado a esa temporada. Vea, ¿qué es lo que podemos esperar para nuestra región, al menos por los próximos 5 días para esta semana? Bueno, un frente frío está en camino. Como ya le dije, desde esta tarde se mantiene entrando poco a poco hacia el panhandle en el estado de Texas. Tormentas intensas. Para nuestra área de cobertura se pronostican mañana por la tarde-noche, de cara a la madrugada también para el jueves. Posibles inundaciones en algunos sectores del centro de Texas. Ahora, con esto no le estoy diciendo, San Antonio se va a inundar, pero pudiera inundarse, por ejemplo, en el área de Higo Pass, del río, también en el condado Béjar. Pudiéramos ver la probabilidad de que se pueda inundar en nuestra región, así que hay que tener mucha precaución en los próximos días. Buenas noticias en cuanto al viento. Esta tarde registrábamos ráfagas de hasta las 35 millas por hora. Aún no se sabe si tal vez ese fue uno de los motivos por la cual hubo varios apagones, pero también registramos precipitación. Recuerde que teníamos dos células de lluvia sobre el condado Béjar. Ahora bien, a esta hora, en nuestro radar 41, en tiempo real, podemos apreciar que si en escaso estamos con ligera nubosidad y vemos algunos chubascos muy dispersos lejos de San Antonio, hacia el área de Cotula, Three Rivers, muy cerca del corredor de la 37, hacia el Valle de Texas. Pero vea nuestro radar a futuro de alta resolución. Esta madrugada, otra ronda de tormentas se estará formando desde Rock Springs, Uvalde, así como también el área de Kerrville. Sin embargo, se mantendrán más que nada hacia el área de Austin, en el corredor de la 35. No será hasta mañana por la tarde, como le digo, cuando poco a poco ese sistema frontal estará entrando hacia el centro de Texas. Los modelos continúan coincidiendo en que pudiéramos ver de entre las 2 pulgadas hasta las 4 en Del Río, Eagle Pass, Rock Springs. Ustedes son al momento donde se pronostica la mayor parte de precipitación. En San Antonio, tan solo estamos hablando de las 2 pulgadas. Pero en llegado caso, vea que lloverá toda la semana. Ahí tiene el pronóstico extendido. Pero buenas noticias, porque estaremos con temperaturas frescas. ¿Cuándo? Bueno, pues el jueves. La mínima en los 67. Mientras tanto, en la tarde no subirá mucho. Nos mantendremos en los 75 grados. Ya era hora de que registramos este patrón de temperaturas. Recuerde que para seguir minuto a minuto los cambios del tiempo, como el pronóstico extendido, puede descargar nuestra aplicación. Nos encuentran como Univisión San Antonio. Dariela, yo no sé tú, pero espero que ya toda la gente tenga su suetercito ligero, porque se va a necesitar especialmente para los pequeños, que algunos ya volvieron a clases. Gabriel, yo te escucho decir que van a bajar las temperaturas y yo quiero café con pan. Yo creo que todo mundo quiere lo mismo. Suena perfecto. Y unos taquitos también. Qué rico. Gracias por la información. Mejor chocolatito con churro.